La pregunta entonces es por qué Goya no resulta tan familiar, no resulta tan próximo, porque alguien diría tan nuestro. Bien, en algunos casos, algunas de sus obras pueden resultarnos familiares por razones diferentes. Los cartones para tapí nos pueden resultar familiares por las costumbres, el folclor, todo ese tipo de cosas. Y son quizás, lo que digo dentro de la obra de Goya, lo que nos resulta más distante en líneas generales. Aunque hay algunas obras que son obviamente muy próximas a nosotros, casi diría que podrían ilustrar nuestro mundo de alguna manera. Me refiero concretamente a los desastres de la guerra. Por cómico entiendo aquel tipo de imágenes, en este caso, que producen risa. No voy a entrar mucho más. Los procedimientos para producir risa, para suscitar la risa, y esa risa puede ser muy variada, muy diferente en unos casos en otros, son, a su vez, muy diversos. La sátira critica, en un sentido positivo o negativo, también hay una sátira positiva, critica aquellos personajes, lugares, acciones, acontecimientos, que son objeto de su tratamiento, de su presentación o de su representación. La sátira, por tanto, tiene un componente que me parece relevante. Ese componente es la existencia de una posibilidad de reformar. La existencia, la afirmación de que esos lugares, personas, acciones, etc., si se atuvieran a una norma, ya no tendrían que ser objeto de sátira, no tendrían que cambiar, digámoslo así. Y en ese ánimo, lo que se dice es, no queremos criticar a nadie, sino que queremos criticar los vicios de carácter universal, de carácter general. Gracias. 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 Gracias.